Muy buenos días con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní. Bien, mi apreciado estudiante, deseando que te encuentres bien en salud, en compañía de tu preciosa familia. Vamos a empezar con esta nueva sesión de clases. Bien, vamos a empezar entonces nosotros con esta modesta y humilde presentación de tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní. El día de hoy vamos a hablar acerca de la empresa invasora a nuestro país, la empresa invasora al Perú. Antes de trabajar este título, es importante, mi apreciado estudiante, es importante que tú recuerdes cuál fue la clase anterior, con qué aprendizaje significativo o previo estamos ingresando ya a esta nueva sesión. En la clase anterior habíamos hablado nosotros acerca de la decadencia del Tahuantinsuy. Pues bien, en esa clase anterior yo resalté que existieron dos causas, dos causas importantes para la caída del imperio de los incas. Una de ellas fue las denominadas causas aparentes y las causas verdaderas. En las causas aparentes para la caída del imperio de los incas, mi apreciado estudiante, habíamos hablado nosotros acerca de las armas de fuego, de las invencibles espadas, de los cañones, de los arcabuses, bueno, en fin, hasta de la presencia de los caballos. En cambio, cuando tratamos ya de las causas verdaderas, acá sí vamos a resaltar la lucha, el enfrentamiento entre etnias, entre pueblos. Huascaristas versus atahualpistas se disputaban el poder de sus líderes. Y todos sabemos que en ese momento cuando el Perú temblaba, cuando el antiguo Tahuantinsuyo temblaba, por la lucha de etnias aparece la ingrata y la infausta figura de un personaje conocido con el nombre de Francisco Pizarro González. Pues bien, te cuento acerca de este personaje, Francisco Pizarro González. Por aquel tiempo, mis apreciados estudiantes, Francisco tenía aproximadamente cuarenta y seis años de edad. Era un, vamos a llamar así, acaudalado y acomodado vecino que vivía en la ciudad de Panamá. Este señor, hay muchos historiadores que hablan acerca de la biografía de este personaje. Lo que sí puedo resaltar de todos ellos es que era un hábil y audaz aventurero, con una decisión bastante firme. Este soñaba en algún momento con ser rico, miren ustedes, mejorar su calidad de vida y mejorar su estatus social. La presencia y el acompañamiento de Pizarro con otras personalidades hizo que este tenga noticias acerca de un imperio rico hacia el sur de Panamá que estaba atravesando por problemas. En esa parte de la historia en el Perú, vamos a conocer con el nombre de las noticias del Virú o las noticias del Perú. Miren ustedes, estas aparecen en España, dice, las primeras noticias acerca del Perú. La sociedad hispana ya había asimilado en su imaginación, miren ustedes, descubrir qué cosa, reinos inmensos, ricos en metales preciosos, que esperaban ser descubiertos y conquistados. Miren ustedes, la gran hazaña que hizo Hernán Cortés, gran conquistador en México, recuerden ustedes, lo mismo que hizo Pizarro en el Perú, lo hizo Hernán Cortés en México con el Imperio Azteca. Esto dice que confirmó la idea de que existía otro imperio rico ubicado al sur de Panamá. La llegada de estas noticias, mis apreciados estudiantes, a oído de los españoles, va a estar relacionada con los progresivos descubrimientos geográficos que la colonización en América supuso. El Tahuantinsuyo hizo su aparición en el imaginario español a partir del descubrimiento del Mar del Sur o también Ocean Pacific. La tradición indica que fue pánico, miren ustedes, quien habló por primera vez del Virú fue el hijo del cacique Comagre. Dice, un reino descrito, un reino grande y rico se encuentra hacia el sur de Panamá. Esto despertó interés en los españoles por las tierras al sur de esta gran ciudad. El viaje de Pascual de Andagoya, así como similares expediciones que se realizaron hacia el sur y a la costa del Pacífico, alimentaron este interés por recoger las más claras noticias de este imperio mítico rico. Miren ustedes, y el protagonista principal, aquel que soñó, señoras y señores, con ser rico, fue nada más y nada menos que Francisco Pizarro González. Miren ustedes, Francisco Pizarro González nació en la gran ciudad de Trujillo de Extremadura, 16 de marzo de 1478 en España, y luego todos sabemos que va a fallecer asesinado por los almagristas el 26 de junio de 1541. Miren ustedes, un año antes ya de la creación del Virreinato en el Perú, es que este se convirtió nada más y nada menos en uno de los protagonistas de las guerras y las luchas entre invasores. Causó grandes dolores de cabeza al rey Carlos Quim. Fue invasor español que deredó a comienzos del siglo XVI la expedición y sobre todo la formación de la empresa invasora a nuestro país, mi apreciado estudiante. Posteriormente, dice, sería nombrado gobernador, ya cuando todo estaba ya consumado, cuando tenía ya la ciudad, cuando tenía al Cusco en sus manos, se convierte en gobernador de Nueva Castilla. Miren, con sede de gobierno de la famosa futura, en ese tiempo ciudad de los reyes. O sea, en otras palabras, nuestra ciudad capital, Lima. Pizarro integró la expedición que descubrió el Mar del Sur, el Océano Pacífico, te decía. Una empresa que estaba liderada y dirigida, nada más y nada menos, por Vasco Núñez de Balbor. En 1513 se descubre el Mar del Sur. Miren ustedes, tiempo después, van a pasar el tiempo, luego de trascapturar y ajusticiar al Inca Atahualpa, este se va a imponer, miren ustedes, con la ayuda de cacicados locales, se va a imponer entre los indígenas, invadiendo el mencionado Estado Imperial, cuyo centro se ubicaba en la gran ciudad del Cusco. En la ciudad de Panamá, mis apreciados estudiantes, haciendo oído a las noticias que circulaban acerca de la existencia de un fabuloso virú, cinco personas, grábate bien esto, no fueron tres, como en la tradicional historia o en los libros de antes, pues se escucha, ¿no? Fueron cinco personas, se asociaron, con el fin de descubrir e invadir dicho reino. ¿Cuál? El Cusco, el Tahuantizuyo. Francisco Pizarro, mis apreciados estudiantes, encabezaba esta sociedad, encabezaba dicha sociedad. Pizarro, como te dije, natural de Extremadura, llevaba varios años viviendo en América y había formado parte de varias expediciones, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Y también la clave, vamos a llamar el punto de partida que dio inicio a convertir su sueño en realidad, fue nada más y nada menos que acompañar a Vasco Núñez de Balboa en 1513 para el descubrimiento del Mar del Sur. Ahí nace la idea de Pizarro, de ser rico y cambiar su vida y tener sueños de gloria. Un segundo socio de esta empresa invasora fue nada menos y nada más que el llamado Diego de Almagro. Mucho cuidado con esto, Diego de Almagro. Su verdadero nombre está ahí, Diego Montenegro Gutiérrez, natural de Almagro. ¿Saben por qué razón le decían Diego de Almagro? Yo le pregunté a mi profesor cuando tenía tu edad en el colegio y no me respondió. Me dijo de Almagro su apellido. Con el transcurrir de los tiempos y ya enamorándome de la historia, descubrí que su verdadero nombre era Diego Montenegro Gutiérrez y lo llamaban Diego de Almagro. ¿Saben por qué? Porque nació en un pueblito llamado Almagro. Y le decían Diego de Almagro. Es como César de Villa El Salvador. Miren ustedes, su condición social era baja, era, se ganaba la vida haciendo determinados viajes. No tenía una posesión económica bastante buena, pero esto sí lo va a convertir en un gran personaje y sobre todo se va a convertir en el brazo derecho y en el hombre de confianza, nada más y nada menos, que de Francisco Pizarro González. Otro personaje, mi apreciado estudiante, fue Hernando de Luque. Este era un sacerdote y capellar. Participó también de otras expediciones. Miren ustedes. Y este personaje se encargó, ¿de qué profesor? De tramitar, ¿qué cosa? La autorización de viaje. Ustedes saben que siempre la iglesia siempre está muy cerca del poder. Sobre todo de los reyes católicos. Por esa razón, a Hernando de Luque se le dio como tarea, ¿qué cosa? Se le dio como tarea gestionar el permiso para poder viajar. Pizarro juraba por su madre que la corona española, pues, iba a otorgar el permiso. Sin duda alguna. Miren ustedes. Él estaba convencido que su atrevido sueño, que su atrevido proyecto, iba a ser aceptado por todos. Bien. Seguimos entonces. Otro socio fue nada más y nada menos que Pedro Arias Dávila. Conocido como Pedrarias o Pedro Pedrarias. Socio minoritario. Ya, quiero ganar. Pongo 10, gano 20. ¿Qué les parece? Y como Pizarro necesitaba dinero para comprar armas, municiones, barcos, etcétera, 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 tuvo que aceptar también a este socio minoritario. Otro socio, el más importante de todos, escúchame bien, el más importante de todos los socios fue nada más y nada menos que Gaspar de Espinosa. A este se le conoció con el nombre del financista. Tenía mucho más dinero, señores. Gracias a lo que él aportó, Pizarro pudo adquirir dos grandes embarcaciones. Sí, dos grandes embarcaciones, aunque usted no lo crea. Compró armas, municiones, alimentos y sobre todo embarcaciones porque habría que viajar. Y esas embarcaciones van a ser bautizadas y conocidas con el nombre de Santiago y la segunda con el nombre de San Cristóbal. La embarcación, la embarcación, Santiago, escúchame bien. La embarcación, Santiago, el barco de nombre Santiago. ¿Ustedes saben por qué se le llamó Santiago? ¿Quién fue Santiago? Santiago fue un santo patrón de España. Santiago Apóstol. Miren ustedes, por esa razón Pizarro bautiza a su barco con el nombre de Santiago. Y la segunda embarcación fue bautizada con el nombre de San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Y por qué se le puso San Cristóbal? ¿Saben ustedes? En honor y en homenaje al primer virrey en América. ¿Y quién fue el primer virrey en América? Nada más y nada menos que Cristóforo Colombo. Más conocido como Cristóbal Colón. Este fue el primer virrey en América. Por esa razón Pizarro bautizó a su segundo barco con el nombre de San Cristóbal. En homenaje a Cristóbal Colón. Miren ustedes, Pizarro se autoproclamó capitán general y empezó a dar órdenes a cada uno de sus socios. Ah, él se autoproclamó ser el capitán general al mando de la embarcación Santiago. Y a Diego de Almagro, quien se convierte en su brazo derecho, le dio, ¿qué cosa? La dirección de la embarcación San Cristóbal. Ya tenemos ahí. ¿Cuál era la primera tarea? Reunir hombres. Reunir soldados. Algunos querían, otros no querían. Pero había una paga para estos. Como tenía buen floro, buena oratoria, Pizarro rápidamente llenó su barquito. Su barco tenía capacidad para 150 hombres, pero solamente pudo contratar 100 hombres. Miren ustedes. Cuando Pizarro le pregunta al magro, ¿cuántos soldados tienes en tu embarcación? Agachando la cabeza, Almagro dijo, solo tengo 22 soldados. Imposible. Con esa cantidad no podemos viajar. Así que tendrás que quedarte. Yo no puedo perder más tiempo. Pizarro estaba ansioso de llegar a la región del Virú. ¿Qué cosa pasó entonces? Miren, como solamente tenía al magro 22 hombres, Pizarro dijo, te quedas. Yo inicio mi viaje. Mi viaje sin permiso. Porque ya el padrecito se va a encargar de pedirle permiso a los reyes católicos. Así que, cuando llenes tu barco, le dijo al magro, me das el alcance. Por esa razón, Pizarro, señoras y señores, ahí está el mapita, Por esa razón, Francisco Pizarro inicia su primer viaje de exploración en 1524. Va a durar alrededor de casi 12 meses. Por eso ahí está bien ubicado en la parte superior de la lámina. Primer viaje, 1524. Pizarro va a partir, escúchame bien, Pizarro va a partir solo con un centenar de hombres. Digo solo con su embarcación en Santiago. Porque se quedó en Panamá. ¿Quién? Diego de Almagro con sus 22 hombres. Cuando tengas más hombres, me das el alcance. Sí, mi capitán. Entonces, Pizarro, señoras y señores, de Panamá, partió hacia el sur. Miren ustedes. Y llegó sucesivamente a varios puertos. Coaque, uno de ellos. Coaque, uno de ellos. Llegó también al famoso pueblo de El Hambre. Luego llegó a Piñas. Y luego llegó a un puerto llamado Puerto, miren ustedes, se va a llamar Quemado, pero inicialmente lleva por nombre Puerto Piedras. Vamos a llamar así, señoras y señores, en los actuales territorios de Colombia. Miren ustedes. Coaque, Puerto del Hambre, Puerto Piñas, y finalmente Puerto Piedras. En este Puerto Piedras, Pizarro llega con sus 100 hombres, bajan, empiezan a explorar el territorio, de la actual Colombia, y se da con la ingrata sorpresa que aparecen unos 500 nativos. Sus armas, piedras, lanzas, hachas. Pizarro tuvo que enfrentarse a estos casi 500 hombres. Casi pierde la vida Pizarro. Cuando Pizarro voltea a ver a sus hombres, que eran 100, ya no tenía los 100, solo tenía 60 hombres. ¡40! Estaban fallecidos en el campo de batalla. ¿Qué hace Pizarro? Esto no puede ser. ¡Señores, regresemos a Panamá! Fue la expresión de Pizarro. Todos corrieron a su barquito, con miedo y asustados, casi matan a Pizarro, se regresaron a Panamá de Puerto Piedras. Miren ustedes, de Puerto Piedras. Regresaron a Panamá asustados. Llegaron a Panamá para contarle a Diego. Y no saben, Diego había juntado 40 hombres más. Y con 62 hombres, Diego fue a dar el alcance a Pizarro. Lamentablemente en el camino no se van a divisar. No se van a ver. ¿Qué pasó con Diego? Diego tomó la misma ruta de su capitán. Llegó a Coaque, llegó a Puerto del Hambre, llegó a Puerto Piñas y llegó a Puerto Piedras, donde se peleó Pizarro. Los nativos vieron a Diego de Almagro y sus escasos 62 hombres se lanzaron encima, señoras y señores. ¿Ya? En cuestión de minutos acabaron con más del 50%. Cuando de repente un nativo de Puerto Piedras coge su lanza y se la da, esto iba a cambiar la historia, esa arma confeccionada empíricamente con ramas de árboles y con punta de piedra, una lanza, va a ser lanzada, miren ustedes, valga la redundancia, va a ser lanzada a Diego de Almagro. Le destrozaba el cráneo. Cuando de repente Miguel de Astete le dice, ¡Cuidado, Diego! Diego voltea y esa lanza le arrebata un ojo de la cara. Diego de Almagro se coge el rostro ensangrentado, queda prácticamente ciego, ¿no? Maldice el viaje y luego dice a viva voz, ¡Quemen a este pueblo! ¡Prendanle fuego! Y los pocos hombres que tenía Almagro van a prender fuego a Puerto Piedras. Por esa razón, a partir de ahí, señoras y señores, este Puerto Piedras cambiaría de nombre a Pueblo Quemado o Puerto Quemado. Ahí está en la lámina y te explico porque muy pocos, vamos a llamar así, datos en la historia hablan de este punto. Una vez quemado el pueblo que tenía Diego de Almagro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Diego de Almagro da la orden de regresar con los pocos hombres a Panamá. Regresa Diego de Almagro y se encuentra en Panamá con Pizarro. Los dos se miran, los dos corren, los dos se abrazan. Pizarro le dice, Diego, ¿qué pasó? ¿Y saben lo que le responde Diego de Almagro a Pizarro? Mi capitán, este viaje me ha costado un ojo de la cara. Miren ustedes, se abrazan y se prometen nunca más viajar solos. ¿Habrá cumplido su promesa Pizarro? Ya lo sabremos en el segundo viaje de Pizarro. Hablemos de este. Miren ustedes, Pizarro, luego del primer viaje, luego de haber experimentado una difícil situación, Pizarro dice, no puede ser, sigamos preparándonos, vamos a comprar más armas, llevemos más hombres y ahora sí, Diego va conmigo. Empezaron a reclutar hombres. Pizarro llenó 90 hombres y Diego de Almagro solo 60 hombres. Prácticamente con 150 hombres, Pizarro emprende su segundo viaje. El viaje del descubrimiento 1526-1527. Ahí está en nuestro mapita con línea verde. Bien, ¿qué pasó? Pizarro ya conocía el camino como la palma de su mano. Dijo, vámonos. Zarparon de Panamá también, segundo viaje. Tomaron la misma ruta del primer viaje, pero con miedo, ¿sabes? Dios mío, por favor, con mucho cuidado. Llegaron a Coaque, llegaron a Puerto Hambre, llegaron a Puerto Piñas, llegaron ahora Pueblo Quemado y pasaron el territorio. Menos mal que no aconteció nada. Pizarro dijo, gracias señor, gracias, estás conmigo. Luego Pizarro llegó, continuó su viaje y llegó a la famosa desembocadura del río San Juan. El piloto Bartolomé Ruiz y otros hombres más se encargaban de divisar el territorio. Siguieron avanzando cuando de repente Pizarro avanza y luego decide Pizarro que todos descansen. Y luego se escucha una voz en ese mismo lugar de la desembocadura del río San Juan. era la voz de Pizarro que decía ¡Diego! ¡Diego! ¡Sí, mi capitán! Te ordeno que regreses a Panamá en busca de más refuerzos. Pero mi capitán, si usted me ha dicho que no, vamos a viajar juntos. Es una orden. Pero mi capitán, es una orden. Pero mi capitán, es una orden. Sí, mi capitán. Pizarro rompió la promesa y Diego de Almagro tuvo que regresar con 12 hombres en su barco para traer más refuerzos. Pizarro dijo ahora avancemos, vamos a seguir avanzando. Solo se encontraba Pizarro con 140 hombres aproximadamente y con una sola embarcación. Y con esta embarcación, mi apreciado estudiante, llegaron a la famosísima Isla del Gallo, limítrofe con el Ecuador, entre Colombia y Ecuador. Miren ustedes, miren ustedes. Pizarro llegó a la Isla del Gallo y todos a reposar cuando de repente observaron que venía una embarcación, una embarcación, escúchame bien, ahí está, mira la fotografía, venía una embarcación desconocida. Pizarro dijo a todos sus hombres, en guardia muchachos, y todos se pusieron en guardia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus cañones. Era un barco desconocido, claro, no sabían de la existencia de este barco. El barco se acercó cada vez más y más y más hasta que se embarcó un personaje, un personaje que había sido enviado por el nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. Miren ustedes, este tenía antipatía con Pizarro. Pedro de los Ríos ordena al capitán Alejandro Tafur para llevarse preso a Pizarro y a todos sus hombres. ¿Cuál era el motivo? Haber viajado sin su autorización. El capitán Tafur le dice tienen que regresar conmigo, están detenidos, es orden del gobernador y Pizarro dice ¿Estás loco? Yo no puedo renunciar a mi sueño de gloria. Imposible. ¿Saben lo que hace Pizarro mis apreciados estudiantes? Traza una raya, miren ustedes, ahí está, vean la fotografía, traza una raya con su espada y luego dice todo aquel que cruce esta raya será rico y él fue el primero en cruzar. miró a todos sus hombres. Oye, todos se acobardaron, algunos se orinaron de miedo y solamente doce valientes más cruzaron la raya que Pizarro hizo en la arena. A los demás Pizarro los llamó cobardes porque todos estos, casi ciento y tantos hombres, regresaron a Panamá con Alejandro Tafur presos. Cuando el barco de Tafur se iba con ellos, Pizarro decía cobardes, miserables, traidores. Esa fue la expresión de Pizarro. Pizarro se quedó en la isla del gallo, señoras y señores, Pizarro se quedó en la isla del gallo solo con doce hombres más. Pizarro los abrazó, Pizarro les dio las gracias y con lágrimas en los ojos Pizarro dijo gracias muchachos, seguiremos adelante. pero acá corremos peligro. Por esa razón vamos, continuamos nuestro viaje y vamos a refugiarnos hasta que Almagro regrese. Dice la historia que Pizarro, con esos doce valientes hombres más, Pizarro se va a refugiar en una isla vecina llamada La Góngora por siete largos meses. Mira tú, siete largos meses mi apreciado estudiante, a Pizarro le creció la barba, Pizarro se deshidrató, bajó de peso, Pizarro enfermó, miren ustedes, hasta que después de siete largos meses aparece nada más y nada menos que Diego de Almagro con sesenta hombres más. Cuando Diego ve a Pizarro se puso a llorar, no era el Pizarro de antes, ahora estaba muy delgado. Todos, hasta el mismo Diego de Almagro juraba que Pizarro iba a decir regresemos a Panamá muchachos y olvidémonos de esto. Pero ¿saben qué cosa dijo Pizarro? Continuemos avanzando. Y Pizarro continuó avanzando. Miren ustedes qué heroísmo, qué bueno, vamos a llamar así, un personaje caramba que no renunció a su sueño de gloria, continuó. Miren ustedes en forma muy hidalga, avanzó hacia el sur y llegó a Tumbes. Miren ustedes, estando casi ya en el territorio de Tumbes, miren ustedes los casi setenta y dos hombres llegaron y estuvieron cerca al río Tumbes y de repente van a presenciar una pequeña balsa, una pequeña balsa de indígenas, de nativos. Miren ustedes, se lanzaron encima, los degollaron a casi todos. Cuando faltaban solamente cuatro nativos para acabar con ellos, Pizarro dijo alto, no los maten, vamos a tomar los prisioneros. y esos cuatro nativos salvados de morir por Pizarro van a ser conocidos con el nombre de Fernandillo, Francisquillo, Felipillo y Martinillo. Esto se va a convertir en adelante en los intérpretes de la invasión. Pizarro gracias a ellos llegó a Tumbes, conoció al cacique Mazavilca, miren ustedes, se enteró de la verdadera existencia del imperio. Es más, se puso al bolsillo, no solamente él, sino sus hombres, grandes y pequeños objetos de oro. Con este viaje, con esta llegada a Tumbes, primer territorio explorado por Pizarro, ¿qué cosa? Confirmó la existencia del imperio de los incas. ¿Qué hizo Pizarro? Señoras y señores, dice la historia que Pizarro luego de confirmar viajó a Panamá, quiso ponerse a derecho con Pedro de los Ríos, éste lo negó y por esa razón Pizarro viajó con destino a España a hablar con los reyes católicos, Isabel, Juana Isabel de Portugal y Carlitos V o también llamado Carlos I. pero llegó Pizarro, miren ustedes, llegó Pizarro a la famosa gran ciudad de Toledo y tuvo suerte, ¿saben ustedes? Porque no encontró al rey, estaba de viaje, solo se encontraba la reina y cuando le empezó a dar regalitos a la reina, la reina se emocionó, la reina le dijo Pizarro, sí mi reina, esto es para usted y puedo conseguir mucho más, ¿verdad Pizarro? sí, ¿qué necesita Pizarro? Solo necesito su autorización mi reina. Señoras y señores, y un 29 de abril, así es, de 1529, en ausencia de Carlos V, la reina Juana Isabel de Portugal le firma la famosa capitulación de Toledo. ¿Qué significó la capitulación de Toledo? A Pizarro, miren ustedes, lo nombraban gobernador de Nueva Castilla, capitán general Alguacil Mayor, con un sueldo de 700 mil maravedíes, miren ustedes, a Diego del Magro, gobernador de la fortaleza de Tumbes, le daban el título de Hidalgo y un pago de 300 mil maravedíes, a Hernando de Luque, lo nombraban como obispo y protector de los indios, con un pago de mil ducados anuales, miren ustedes, qué importante. Pizarro dijo, ja, 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 ahora sí, nadie me va a detener, por esa razón, señoras y señores, Pizarro planifica su tercer viaje, un viaje decisivo, un viaje completamente decisivo para la posesión del Tahuantinsuil. La capitulación de Toledo, mis apreciados estudiantes, ahí está, miren ustedes, qué cosa tuvo y lo más resaltante es que le dio poder a Pizarro y Pizarro con eso regresa a Tumbes, destroza a Tumbes, acaba con Mazavilca, luego Pizarro llegaría a Piura y luego llegaría a Cajamarca. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿Qué cosa es lo que pasó, señoras y señores, en Cajamarca? Ya lo sabremos, ya lo sabremos en las próximas clases. Así es, mi apreciado estudiante. Miren ustedes, lo que pasó en Cajamarca es un tema, lo que pasó en Cajamarca es un tema que debemos de tomar gran importancia. Así es. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!